Por beber bebidas con contenido alcohólico fuera del horario permitido, no tener licencia y por no tener en regla su documentación, tres antros y una vinícola en la ciudad de Guanajuato Capital fueron clausurados el pasado fin de semana. Las clausuras se ejecutaron por inspectores de la dirección de fiscalización que tuvieron que ser apoyados por elementos de la policía municipal debido a que algunos propietarios y clientes se molestaron. Uno de los bares ubicado en la calle Quinterranas no tenía licencia para comercializar bebidas con contenido alcohólico, otro en la calle Alonso vendía el alcohol fuera del horario permitido y no tenía al día sus pagos de referendo y el tercer antro también en la calle Alonso vendía bebidas embriagantes fuera del horario permitido. TV4 Noticias